¡Bien, hijo! ¡Bien! No le regales atrás, tinieblas. No le regales atrás. ¡Bien, Eric! ¡Bien, Eric, Eric! ¡Bien, Eric! ¡Bien, Eric! ¡Bien, Eric! ¡Bien! ¡No hay héjus, papá, papá! ¡Los dos juntos! Es una venta, los dos juntos, no se lo que hacen bien, no se lo que hacen bien. ¡Los dos juntos! ¡Los dos juntos! ¡Los dos juntos! ¡Los dos juntos! ¡Hacela! ¡Felicidades! 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 ¡Arrevas papá! Un placer. ¡Felicidades! 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 ¡Buenas, buenas, bueno! ¡Buena a mi chus stanejo! ¡Buena a mi chus stanejo! Dañote Juena, muena T onder préstable Plele Bouled ¡Excelente, papá! Buenísimo Buena, Jaime, excelente, hijo ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Papá! 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 ¡Pap ¡Sicurado! ¡Cámonos! ¡ słронizó! ¡Los ganas! ¡Gun inoria! El hombro ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja, baja! ¡Baja! ¡Cáelo! ¡Cáelo! ¡Que no entendiste hijo! ¡Sigue la chica! ¡Sigue la chica! ¡Cáelo, mis pies! ¡Baja! ¡Baja, ayme, buen hijo! ¡Baja! ¡Baja! ¡Derecha! ¡Baja! 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 ¡Abrace allí! ¡Excelente hijo, excelente! ¡Abrace allí! ¡Abrace allí! ¡Abrace allí! ¡Abrace allí! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Valo hijo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!